Saludos mi gente y bienvenidos a un nuevo video. Me encuentro en la ciudad de Orlando y quiero enseñarle aquí en International Drive el principal lugar donde están las atracciones modernas, que es lo que podemos ver. Así que vamos a empezar con lo que tengo atrás de mí, que es un restaurante. Tiene una temática muy bonita. También tenemos al otro lado una tienda que es Gift Shop, donde pueden comprar muchos souvenirs de Disney. Va a costar mucho más barato que si lo compran en los parques. Comencemos. Miren amigos míos, el restaurante que bonito se ve. Parece como un coliseo. Se llama Bronze Kingdom, el reino de bronce. Y miren esta estatua espectacular que tienen ahí. Habían visto algo tan majestuoso. Realmente es increíble. No vamos a entrar porque quiero dar un recorrido por varios lugares aquí en este International Drive. Y como ven, International Drive es esa que ven ahí. Ya les hice un video sobre el Icon Park, que ahí tienen la mayor parte de las atracciones en International Drive. Así que vamos a seguir. También pueden entrar a estas tiendas, miren, como esa que se llama Bargain Planet y comprar muchos souvenirs a precios más económicos. Bueno mi gente, los traje ahora al lugar principal aquí en International Drive. Es el Icon Park. Les voy a dejar arriba una tarjeta y abajo en la descripción todos los videos de mi visita a todas las atracciones que hay aquí en el Icon Park. De todas maneras se las voy a mostrar por fuera, pero ahí pueden ver todas las atracciones detalladas. Pero ahora les estoy dando un recorrido, como les dije al principio del video, por todo lo que tenemos en International Drive. Entonces mi gente, esa es la principal atracción que tenemos aquí. Es la silla más alta del mundo. Miren qué altura y no solamente eso. Para subir es bastante rápida, pero ya cuando está de arriba va aumentando la velocidad. Les tengo un video completo sobre eso y se los voy a dejar para que lo vean. Entonces mi gente, ya cuando caminan para acá, para la derecha de lo que es la sillita más alta del mundo, van a ver unas cuantas tiendas como esta. Por todo este camino, mi gente, hay unos cuantos que os quitan. En este momento hay mucho cerrado porque es temprano. Son alrededor de las 2 de la tarde. Esto cobra más vida por la noche. Y por aquí tenemos una tienda de souvenirs. Una tienda GIF, Icon Park GIF de regalos. Que ya también en un video que les hice del Icon Park de noche, entre esa tienda, se los voy a dejar arriba para que vean ese video. Les enseño cómo es visitar el Icon Park. Este lugar aquí tan espectacular de noche. Como ven, mi gente, tenemos varias opciones de lo que son restaurantes. Unos cuantos, algunos con música hasta en vivo. Y allá al final tenemos la estrella espectacular. Mi gente, como ven, tenemos esta fuente hermosa. Alrededor de esta fuente tenemos varios lugares. Principalmente restaurantes. Y hay unas cuantas atracciones que les voy a enseñar. La mayor parte de las atracciones, mi gente, están en este lugar. Por ahí tenemos un café, que es el Café de París. Y por aquí tenemos unos lugares espectaculares. Que aquí se llena de personas sentadas ahí, se acuestan. Lógicamente, el día está un poco nublado. Y también, aparte de eso, en estos momentos, mi gente, es temprano. Por eso es que no hay tanta gente. Pero esto de noche cobra tremenda vida. Entonces les voy a enseñar ahora para que ustedes vean lo que les digo de las atracciones. Ahí tenemos lo principal, mi gente. Las ruedas. Es espectacular ver las vistas que se ven desde arriba. Ya lo hicimos ya. Como les dije al principio del video, les voy a dejar todos esos videos abajo en la descripción para que los vean. Ahora les estoy dando un pequeño recorrido para que puedan saber todo lo que pueden hacer. Si visitan International Drive. Aquí también se pueden sentar, tomarse unas bebidas frías. Y siempre aquí, mi gente, están abriendo lugares nuevos. Mira, ahí ves un lugar que viene pronto. Tenemos ahí el Museo de la Ilusión. Menos mal que nos llegamos aquí, mi gente, porque eso es lo único que nos falta. Y venimos por aquí. Ahí tenemos el Sea Life, que es un acuario que está dentro de ese Econ Park. Entonces, mi gente, al entrar al Econ Park, a la derecha le queda el Sea Life, el acuario. A la izquierda le queda el Museo de Cera Madanto Sound. También les tengo un video sobre eso. Todos esos videos los van a ver. Y si sigan hasta el final, pueden sacar sus tickets y montarse en la estrella. Cuando entran al Econ Park, aquí en esta parte de adentro, aquí a la derecha van a ver el Sea Life, que es el acuario. Aquí al lado tienen unas cuantas opciones de comida. Y entonces, si ven a la izquierda, ahí pueden comprar los tickets para la estrella. También tienen este lugar ahí donde pueden comprar algunos souvenirs. Y entonces, allá al final tienen el Museo Madanto Sound, el Museo de Cera. Y por eso, mi gente, siempre hay que ver todas las cosas. Miren, en el caso de esto, el año anterior cuando nosotros vinimos no estaba. Es un lugar para jugar. A Molly le encanta mucho jugar. Son máquinas donde ustedes juegan. Y al final, le cambian los tickets por algunas cosas que hay. Algunos souvenirs. ¡Gracias! 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 Y también tenemos, mi gente, ese bar que se llama Madanto Sound, donde pueden tomar alguna bebida y vamos a comprar una hora. Y como ven, mi gente, ya esto está cobrando vida. Miren, en el caso de este lugar pueden tomar cerveza. Aquí vamos a tomar una cerveza ahora, pero tiene que ser dentro de este lugar. No puede ser en la parte de afuera. Pues, mi gente, hay varias opciones de cerveza. Nos compramos esta cerveza de lata Heineken. También había Corona, Modelo, Estela. Entonces, aquí en este caso, cada vez que compran una cerveza, tienen que pagarla. Pasan la tarjeta al principio, entonces después al final le cobran en caso de que vayan a tomar varias bebidas. Está bien rica, mi gente, esta cerveza Heineken de lata. Son alrededor de las 3 y media. Estos son los días más light que tenemos, más suave, porque tenemos algunos días como el Día de Eco, que es el día entero. También el Día de Seagull, el día entero. Y otros parques más que vamos a visitar aquí en Orlando. Como ven, mi gente, esto ha cobrado un poquito más de vida. Ya hay más personas aquí, se sientan ahí en ese césped artificial. La fuente está mucho más hermosa. Y los restaurantes han empezado a llenarse más de personas. Miren qué bonito está todo, mi gente. Realmente espero que les haya gustado este video donde les enseñé algunas de las principales atracciones que pueden ver aquí en International Drive. Principalmente esta de Lincoln Park. Y si traen asuntinos, mi gente, pueden montarse en esos trencitos en dependencia de la temporada del año. Ahora estamos casi llegando a Halloween. Hoy es 29 de septiembre de 2021. Y la temporada de Halloween ya está corriendo hasta el 31 de octubre de este año. Y entonces está adornado de Halloween. Como ven, miren todos los adornos que tienen arriba de Halloween. Y si vienen en temporada de Navidad, entonces está adornado de Navidad. Saliendo de aquí, amigos míos, de Lincoln Park. De lo que es donde están las atracciones, el Madame Tussauds. Y eso entonces tenemos unos cuantos lugares aquí para comprar. Miren adornos, tenemos restaurantes. Miren qué bonito está ese restaurante. Está espectacular. Este lugar se llama Subal Factory. Es la fábrica del azúcar. También tenemos este lugar aquí donde tenemos mucha artesanía. También, mi gente, tenemos este lugar aquí que se llama Sing Truth Alive Music Joint. Que se unen para la música en vivo. Y realmente, mi gente, cuando me bajé aquí en el Icon Park. Dije, no sé si habrán cosas nuevas. No quiero hacer algo que ya lo haya grabado otras veces. Pero no, hay unos cuantos lugares nuevos. Y valió la pena venir de nuevo al Icon Park. Y si visitan el Icon Park y el International Drive, les aconsejo que vengan de día y también vengan de noche. Porque es una experiencia completamente distinta. Así que no se olviden de suscribirse al canal, de compartir este video, de regalarme un like. Y nos vemos en unos días con un video nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!